Hoy, día 24 de octubre, es el Día Mundial de las Bibliotecas y queremos invitar a que conozcan nuestra Biblioteca Pública Municipal 196 de Isla de Maire. Nuestra biblioteca puede encontrar diversos sectores en donde destacamos la colección juvenil, la colección de pueblo originario, memoria y derechos humanos, género y diversidad, libros en otros idiomas y, por supuesto, el rincón infantil. Además del préstamo de libros, en nuestra biblioteca puedes encontrar diversas actividades durante todo el año. Tenemos un club de lectores, se hacen visitas guiadas, también hacemos actividades como el regalatón de libros e incluso los días sábados se organizan los encuentros de juego de mesa. Además, en vacaciones puedes encontrar una cartelera mucho más enriquecida con actividades para niños y niñas. Los libros de la Biblioteca Pública están clasificados por materias utilizando el sistema D-Way. La clasificación D-Way es una clasificación universal donde del 0 al 900 se separan los libros por diferentes temáticas. Gracias al Programa Internacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca fui beneficiado y soy el becario que corresponde al país de Chile que participará en el Congreso de Bibliotecas Públicas de España que se realizará en Pamplona. Voy a participar en este Congreso para poder conocer el estado actual de las bibliotecas públicas de España, en donde hay muchas en cada ciudad y por lo tanto el Gobierno de España siempre se preocupa de que las bibliotecas se actualicen y ahora están viendo todo el tema de la Agenda 2030 y de lograr una participación con más democracia de todas las personas en las decisiones también de las bibliotecas en cada ciudad. La Biblioteca Pública 196 de Isla de Maipo mantiene un convenio vigente desde el año 1978 con la Municipalidad de Isla de Maipo. Desde esa fecha hasta el día de hoy mantenemos un servicio abierto al público y por eso mismo le queremos invitar a que sean parte de nuestra biblioteca y puedan ser socios. Les invitamos a que traigan un certificado de residencia o una boleta de servicios para que puedan llevarse los libros que ustedes quieran a sus casas. Tenemos una muy bonita colección y actualizada para todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias.